Hola, soy Manu de Sigilo y en este vídeo te voy a explicar cómo realizar un pan con los pimentones rellenos. Bueno, empezamos nuestra receta. Aquí tenemos nuestros pimentones rellenos de atún. Son muy ricos, muy interesantes. Nosotros estamos utilizando para un pan. Le agregamos un condimento de ajo y perejil, levadura, tenemos aceite de estos pimentones y después una mezcla de 80-20, 800 gramos de harina blanca y 200 gramos de multigrano para darle un gusto interesante. Es una harina de media fuerza, estamos haciendo un proceso directo, o sea, un proceso en 2-3 horas ya tenemos el producto listo. Le estamos agregando un poquito más de levadura. Y arrancamos nuestro amasado. 4 minutos en primera velocidad. Vamos a mezclar bien los ingredientes. Una vez que terminan los 4 minutos, activamos la segunda velocidad. Le damos 6 minutos. Vamos dando estructura a esta masa. Verificamos la textura y la estructura del gluten. Todavía le falta, entonces esperamos unos minutos más. Después de pocos minutos, cuando ya tenemos una marea de gluten mucho más firme, mucho más compacta, empezamos a añadirle en 2-3 tandas la cantidad de aceite. El aceite me da una estructura interesante al producto y además es un aceite aromatizado con estos pimentones. Le agregamos los últimos 2 minutos, 1 minuto, los pimentones cortados. Son pimentones muy especiales, muy interesantes, que le aportan mucho sabor a este pan. Entonces, simplemente mezclamos e integramos bien estos pimentones adentro de la masa. Y una vez que terminamos el amasado, simplemente sacamos la masa de la amasadora. Le damos unos pliegues para darle un poco más de tensión a la masa. La masa se presenta con una textura bien compacta, pero al mismo tiempo muy suave. Entonces la dejamos en un recipiente estrecho y alto. Yo no le puse aceite, es preferible ponerle un poco de aceite para despegarlo con mucha más facilidad. Entonces, una vez que tenemos las piezas listas, piezas de 300-350 gramos, le hacemos un preformado y dejamos descansar 10 minutos y después le damos la forma final. La forma que ahora lo estoy dando al pan. Con esta forma podemos realizar un pan de barra. Podemos cortar el pan y realizar de pronto formas más creativas. Esta es, decimos así, la manera un poco más sencilla de realizar un pan. Bueno, le damos la correcta tensión. Ponemos las piezas a fermentar por una hora más o menos a un 25 grados. Después se van al horno a 220 grados los primeros 4 o 5 minutos y después a 200 grados por el tiempo que le queda. Más o menos tiene una cocción de 25-30 gramos. Entonces este es el producto terminado, un producto con un sabor muy interesante, un producto crujiente, una alternativa para hacer un sándwich muy interesante. Te invito a suscribirte a mi canal y si te ha gustado el video me deja un buen like y nosotros nos vemos en el próximo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.